Y aquí estamos otra vez, muy buenas a todos, que tal, como estáis, bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán y posiblemente al final de Cyberpunk 2077. Creo que si no es el final le falta muy poco. ¡Nos lo quitamos de encima! ¡Chincado! ¡A lo mejor lo logramos, U.V.! ¡Escuchad! ¡Hemos topado con hielo de Nightcore! ¡Carol está traspasándolo! ¡Vale, topero lo conseguirá! ¿Cómo vais vosotros? ¡La puerta está muy metida en la tierra! ¡O siguen apareciendo más! ¡Estamos viendo dónde conocer la carga, pero necesitamos tiempo! ¡No nos hacemos pendejos! ¡Les daremos todo el tiempo que podamos! ¡Aguanten! ¡Madres, eso sí que fue una explosión! ¡U.V., Militech envió más tanques! ¡Sólo un tiempo! Bueno, estamos de vuelta. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¡Aguanta madre, lo logramos! ¡Los hicimos pedazos! ¡Por nuestra cuenta! ¡Saúl, Militech! ¡Volvemos con vosotros! ¡Buen trabajo! ¡Pero tenemos otro problemilla! ¿Qué coño? ¿Qué pasa ahora? Después de esa exhibición, ¿no desentonaríais con los Panzer Boys? Sí, ¿no? ¡Gran trabajo! ¡Carol, tú y Cassidy, vigilen aquí! ¡De acuerdo! ¡Mitch, vienes con nosotros! ¿Señora? ¡Sí, señora! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Pongo el piloto automático y me desconecto! ¡Vale! ¡Vale! ¿Todo bien? Estás muy callado. ¡Me siento culpable! ¡Vale! 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 ¡Alt! ¡¿Y quién es?! La ex de Johnny Silverhand Bueno, es una historia curiosa Alt era la ex de Johnny No, mami ¿Cómo te lo digo? Pero la verdad es que nadie se mueve por la red como ella Es nuestra única baza para entrar en Mikoshi Johnny, Alt, veo que lo dejas todo en familia ¿Confías en ella? No, la verdad Pero no es que tengamos alternativa Solo espero que Alt no se guarde ninguna es bajo la manga Ni tenga otros planes ¿Por qué? ¿Te preocupa? Confío en ti, es todo lo que diré Por ende, confío en que esta Alt no intente abandonarnos a nuestra suerte Todo saldrá bien Seguro Demasiado así ¿Cuánto queda para la torre de Arsaka? No mucho Es pan comido a partir de aquí Muy bien Ya voy Ya deberías estar acostumbrado a esto, Saul Nada suele salir, según el plan No tenemos ni idea de lo que nos espera de esto Oigan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Carol y los demás Militech se ha puesto las pilas Los han acorralado No durarán mucho allí Chingada madre Me llevo el Panzer Necesitan toda la ayuda posible Claro ¿Estás pinche loco? La respuesta es no No puedes manejar el Panzer solo Si freíste los pocos sesos que te quedan ¿Tienes una idea mejor? Son familia, Pan No voy a dejarlos atrás ¿Saúl? ¿Estás de acuerdo con eso? Ve, que alguien lo haga entrar en razón Mitch tiene razón Mitch tiene razón Nosotros tres aún tenemos posibilidades Pero sin él, ellos no tienen ninguna ¿Estás seguro de esto? ¡Saúl! ¡Esto es un pinche suicidio! Tened cuidado ¡Te matarán! Luego os alcanzo Carol, voy hacia tu posición ¡Aguanta y... ¡Saúl! ¡Él! ¡Me cedes una birra después! ¡Lupana! No permitiremos que esto nos sirva de nada Vosotros dos Subid y mirad qué pasa Cuando tengáis movilidad Os seguiré y aseguraré la retaguardia V Vamos ¿Mitch? Aquí estoy Sano y salvo Ten cuidado Por favor Me las arreglaré, Pan Lo mismo te digo Llegada a mi cosi de una pieza Muy bien Allá vamos Corto Por favor No la caguemos otra vez Voy allá Allá va Vale Joder, esto va a ser muy duro Estoy ataladrando Hostia Creo que no estaba previsto que esto hiciese Pan Am, Pan Am ¿Va todo bien? Pan Am Pan Am, contesta Oh no, no, Pan Am Aquí estoy Solo algunos golpes He tenido peores Pan Am Por un segundo pensé que Está bien, V No pasó nada ¿Saúl? Túnel despejado de momento ¿Hay noticias de Mitch? Todavía nada Lo sabía Puede haber problemas con las cosas Vamos Acabemos Con esto Sigamos Bueno, esperaste un momento Ahora sí Seguimos Lo que significa que seguimos bajo el sótano Correcto Hay que encontrar el modo de escribir una persona ¿Qué por no se vean? 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 ¡Tenemos que derribar a los droneses! ¡Un error que lamentarán! ¡Un error que lamentarán! Vaya puta ¿Qué por no se vean? Joder, me dejan Tío Vamos a ver si me dejan ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo, no puedo! ¡Joder, macho, encima! ¡Si no mejoras, te van a chingar, Uwe! Ya no queda ninguno. ¡Munición, tío! ¡Muy bien! Estoy buscando por dónde ir. Estos colegas venían desde aquí. Hacen que aquí tiene que haber algo. Vale, mira. No me jodas. Con calma. No llamemos la atención. Voy a botar. No. 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 Sí. No significa que este lugar está saturado de radiación. ¿Quién sabe? Pues chido. Vamos arriba Se me acaba el tiempo ¿Quién sabe dónde estamos? ¿Crees que es algo serio? Eso parece Se nos va a hacer de noche aquí, verás ¿Suele pasar esto muy a menudo? ¿Qué va? Casi nunca Por eso no me gusta ni un pelo Al frente ¿Nos ves? Yo no queda ninguno Joder, qué bien Silencio Silencio Tienen a todo un escuadrón ahí Quizás de seguridad del convoy Vale Las cosas van a ser más complicadas de lo esperado ¿Tú crees? Los sistemas habrán detectado vibraciones bajo el edificio cuando taladrábamos Todas las unidades están en alerta Normal Se activa un aislamiento instantáneo de todas las entradas Estamos como ratas en una jaula Tengo que llegar a un punto de acceso ¿Un punto de acceso? Tengo que llegar ya a uno Buscando, dame un segundo Muy bien No está lejos Puedes conectar ahí tu enlace personal Bien Pues recemos porque haya un puerto para el pincho de arte Te envío la ruta más corta Pero hay que anular ese maldito bloqueo primero Sean discretos Nadie necesita enterarse de que estamos de visita Que no nos vean Código rojo iniciado Todos los empleados deben permanecer donde estén hasta que se desactive el bloqueo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy aquí Pincho conectado ¿Cuánto tiempo necesitas parar? ¡Ya está! ¡Madre que me para! ¡Pueno no! ¿Podemos seguir adelante? ¿Amikoshi? ¡Que me espiese! ¡Gracias Alt! Gracias Alt ¿Estás seguro? ¿Todo bien? Estoy lista Yo también Vamos Joder Joder ¿Todo bien OV ¿Aú? ¿Aú? Ese es suzurro ¡Odigo negro! ¡Huí todo! ¡No! ¡Qué cabrona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! Esto que estamos haciendo muy fuerte ¡Hasta la próxima! ¡No! 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 ¡Nos! ¡Suscríbete! 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 Este tío, o le metemos caña Con un arma cuerpo a cuerpo O no tenemos ninguna posibilidad La que más daño No lo sé Le voy a sacar la tecla De curarme por debajo Por debajo Le voy a sacar la tecla de curarme Por debajo Pero ya cuando coja la secuencia de te voy a matar Es te voy a matar Da igual lo que hagas Es secuencia te voy a matar Y te puedes poner tú como tú te quieras poner Que te voy a matar No hay otra Tienes 200 de vida Pero te hace la barra Muerto Momento Pues ya en vista del perca Y de que lo que nos queda Es nada Lo primero El personaje Eso es para empezar ¿Sabes? Y para continuar Eso es para continuar Esto no nos sirve de nada Contra ese tío Evidentemente A por ella Que son pocos y valientes Puedes hacerlo Mierda 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 Voy a parayir Voy a parayir ¿Te destruiré? ¿Tú lo ve? ¿Tú lo ve? ¿Tú lo ve? ¿Apuntamos? ¿Tú lo ve? ¿Tú lo ve? ¿Tú lo ve? ¡Veo a un fracotirador! ¡Abusado! ¡Aguanta! ¡Necesito recargar! ¡Le he dado! ¡No le veo! ¡Le he vuelto a dar! ¡Va, va, va! ¡No, va, va! ¡No se escaparán tan fácilmente! ¡Tú distraes a los otros! ¡Cuidado! ¡Qué hijoputa! ¡Están en las últimas! ¡Tengo que encontrar a Adanes de Nachera! ¡Ve, casi nos tenemos encima! ¡Por aquí, V! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito sabe dónde cojones! ¡No se ha metido! ¡No se ha metido! ¡No se ha metido! ¡No se ha metido! ¡A fuego! Estás al 28% chaval, vas a caer. ¡Joder! 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 Este tío es muy pesado, ¿eh? Ahí viene. ¡Están en las últimas! ¡Están en las últimas! Esto es mítico, te voy a derrotar con una puta porra eléctrica. Voy. Me acuerdo de ti. Silverhan te manda recuerdo. Te voy a contar un secretito. Johnny está con nosotros. Ahora no puede hablar, pero lo siento en mi interior. ¿De qué coño estás hablando? Al fin te atrapó. Punto para Silverhan. ¿Qué? 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 No sé lo que hace. Esto lo tengo el 30%. La amistad con Silverhan la tengo el 30%. Esta es mi mercenario. Con el agua al cuello. Con el agua al cuello. Espérate que me gustaría decidir el destino de este cabrón. ¿Qué? Voy. Vamos. Vamos, tío. Lo conseguiré. El punto de acceso está delante de ti. Conéctate a él, accede y trata de encontrarme de otro lado. Ven, ven. Apóyate ya. Puedo hacerlo. Gracias por todo. Solo tengo claro que él te va a montar un golpe de estado en mi cabeza. Vete a saber quién sale entero de este ciberfollón. Así que por si acaso, gracias. V, cállate y haz lo que tengas que hacer. Un último consejo. Sé tú mismo. Vamos a ello. Ahí vamos, chicos. Reinicio del sistema. Diagnóstico. Bueno, este es el final del juego. Mañana lo hago. ¿Qué cojones? Hostia. Putos gatos. ¿Qué? ¿Qué? Hostia puta. Vamos entonces tú y yo. A la hora en que la tarde se extiende sobre el cielo, o algún paciente adormecido sobre la mesa por el éter, vamos a través de ciertas calles semisolitarias, refugios bulliciosos, de noches de desvelo en hoteluchos para pernoctar, y de mesones con el piso cubierto de aserrín y conchas de ostra. ¿Es una canción de Johnny? Un debate tedioso, de intención insidiosa, que desemboca en un interrogante abrumador. Ay, no preguntes, ¿de qué me hablas? Vamos más bien a realizar nuestra visita. Johnny, ¿es una canción tuya? Ha funcionado. Voy a vivir, joder. Te lo reconozco. Te has montado un buen plan. Ha sido una maldición y una pesadilla, Johnny. Pero te debo algo. Día tras día, con Silverhan a mi lado, he aprendido a tirar puertas abajo. Ahora, nada puede pararme, no sé. ¿De verdad? ¿Quieres decir que has tomado una decisión sobre nosotros? Pues... Más o menos, sí. ¿Johnny? Antes, me gustaría hablar con Alt. Antes, quiero hablar con Alt. ¿Dónde está? No lo has pillado todavía, ¿eh? ¿Qué... ¿Qué quieres decir? Alt, ya nos ha separado. Cuando te conectaste a Mikoshi, puso en marcha el almicida. Tu novia no hace gilipolleces. Yo no soy su novia. Alt, ya que lo de la separación de almas está hecho, ¿qué toca ahora? Sí. En estos instantes, estoy comprobando los datos de verificación y eliminando errores de copia del engrama. Espera, ¿quieres decir que yo soy un constructo? ¿Quiere decir que has seguido mis pasos? Ahora viene lo de copiarte en la cabeza de algún idiota. ¿Entonces se acabó? Entonces se acabó. Lo conseguimos. Has cumplido tu palabra. Hay un aspecto que no tuve en cuenta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El cuerpo es un factor clave en esta transacción. La reconfiguración de ADN por parte del relic ha ido demasiado lejos. Si añadimos medicación agresiva e impasiva, el sistema inmune del cuerpo atacando a sus propias neuronas. Al grano. Al grano. Después de transferir tu constructo a tu cuerpo, morirás. No, no puede ser. No, no puede ser. Ese no era el trato. Vivirás unos seis meses. Puede que algo más. No, no. Tiene que haber algo. Algo habremos pasado por alto. Tu cuerpo te percibirá como un intruso. Pero es mi cuerpo. Los nanoides del biochip lo han alterado de manera permanente. Ahora el cuerpo es Johnny. Alt. Danos un momento. V y yo tenemos que hablar. No. No me lo puedo creer. Todo lo que hemos hecho. Ha sido inútil. Que puta mierda. Harto de todo. Especialmente de ti. Perfecto. Aunque vamos a seguir el plan. Yo me voy con Alt. A saber a dónde. Y tú te quedas tu cuerpo. Pero ¿a dónde te va a llevar? Más allá del muro negro. Seré parte de ella. Aunque no sé qué coño significa eso. Tiene que haber otras opciones. De verdad no hay otra solución. Como he dicho. Johnny puede conservar el cuerpo. Quedarse aquí. Mientras tú vienes conmigo. Quería decir. Un final feliz para todos. Un final feliz. Para todos. ¿Aquí? Para peña como nosotros. Esto. Es Night City. Pero a fuerza de voluntad y empeño. Te has ganado el derecho a decidir. Este puente conduce al ciberespacio profundo. Crúzalo. Y desvíncúrate de tu cuerpo de forma permanente. El camino hacia tu cuerpo pasa por ese gozo mortal. Bien. Quiero disfrutar de lo poco que me queda de vida. Lo que quiero yo. Es volver a ser normal. Quiero disfrutar lo poco que me queda. Adiós amigo. Esa es la única opción que me queda. Es una mierda. Pero es la opción que hay. Y nunca dejes de luchar. Y nunca dejes de luchar. Capítulo 8. Y nunca dejes de luchar. Es una mierda. Y nunca dejes de luchar. Es una mierda. Y nunca dejes de luchar. Es una mierda. Es una misión de luchar. Hebre ταajo. Es una mía. Es una grita. Gracias por ver el video. Vaya Tera. Esta presa. Como para olvidarla. Aquí empezamos. ¿Qué pensabas? Pues sí, los dos lo llevábamos. Pero fijo que no te olías que acabaríamos así. Nunca vi algo tan cierto. Night City nos comió vivos, ¿eh? Tú no le des más vueltas. Ya se nos pasará cuando estemos tostándonos al sol en Arizona. Un poco de tiempo y perspectiva nunca viene mal. Observa la ciudad. Allí, en algún lugar, los pendejos de Arasaka se están preguntando cómo lo perdieron todo. Sí. Algún día lo van a descubrir. Pero ya no estaremos aquí. No. Me alegra de que esto nos haya unido. Debería haberlo hecho hace tiempo. Ver las cosas con perspectiva. La ciudad, mi vida allí. La ciudad de los sueños. Con gusto le patearía los huevos al idiota que se lo creyó. Anam, después de lo de Mikoshi, de todo, me alegro de que estemos juntos. Y me alegra mucho que nos larguemos. Despídete de la ciudad. No la volveremos a ver. Lo que busco no está ahí. Lo que busco. Simplemente no está ahí. ¿Lo encontraremos alguna vez? Lo dudo. Pero eso no tiene por qué ser malo. Si Night City me ha enseñado algo, es a tener cuidado con lo que sueñes. Porque siempre encuentra la forma de darte por el culo. Carajo, ve. Está sangrando otra vez. ¿Cuál es el plan? No te preocupes por mí. ¿Cuál es el plan? Todo listo. Nos reunimos con nuestra gente, recogemos el equipo y nos largamos. El viaje puede ser difícil. Pero si no la chingamos, deberíamos cruzar la frontera en unas horas. Larguémonos de aquí. Claro. Pero, V... Échale un buen vistazo a la ciudad. Una última vez. Si quieres, claro. Estaré en el carro. Bueno, hora de despedirse, amigo. No. Bueno, Night City. Buenas noches y buena suerte. A la mierda. Vámonos. Buenas noches. ¿Qué pendejas? Ya oí suficiente ¿Estábamos oyendo algo? Ah, bueno, sí, es que yo tengo la radio quitada del juego Es verdad Porque salta la música y la música es... ¿Y los souvenirs de mi coche? Vaya Solo espero que la jugada salga mejor que con Jackie Y el golpe a la Saka No te miro muy bien Da igual, tú no tuviste nada que ver Además, esta vez será distinto Te lo juro Hay algo que sí voy a extrañar de Night City ¿Y qué es? La comida Es el lugar de comida tailandesa en la séptima, en Haywood O de pierogi en el muelle ¿En serio? ¿En serio? Después de pasar un tiempo con nosotros Lo entenderás muy bien Lo que podía echar de menos me lo llevo conmigo ¿Sabes una cosa? Ya me llevo todo lo que podría echar de menos Madre sube Eres todo un seductor, ¿verdad? Pero funciona, ¿a que sí? Dilo, di que funciona Funciona Demasiado bien Ahora estás conmigo Buscaremos el modo de encargarnos de lo que pasa en tu pinche cabeza Lo sé ¡Jóedete! ¡Meet! ¡Hola! ¡Hola, Ube! ¡Qué alegría oírte, Chum! ¿Cómo vas? Dame un mes y quedaré como nuevo Ya te dije que me pondría bien, ¿no? Sí Me alegro de que estés vivo Ay, Mitch No estabas tan confiado después de lo de Mikoshi Nadie lo estaba Estuvo semanas en cama, como un vegetal Habría sido su fin si no fuera porque reforzaron su sinapsis a prueba de cortos durante la guerra Pero sirvió para salvarnos el culo Es una pena que Saúl no esté Mi Teddy Mi Bobby Mi Scorpion Te habrían dado la chinga de tu vida después de lo del Panzer Y luego te habrían abrazado hasta que vomitara Lo sé, pana Lo sé Nos dieron la oportunidad de volver a empezar No la cagaremos No Me alegra que nos acompañe Sube Nos vemos pronto No conduces bien Tienes que llevar la mano En las tres y cuarto Tres menos cuarto, perdón Tres menos cuarto Más o menos O las tres y cuarenta y cinco También vale Pero ella lo lleva arriba Vamos a alargar un poquito Porque si no El capítulo final se nos va a quedar en Cuestión de minutillos cortos ¿Sabes? ¿Lo puedo salir? No Eh, y mit Eh, ¿nos vamos de una puta vez o qué? Oye, ¿cómo va la cosa? ¿Ya está todo listo? Está casi todo listo ¿Entonces lo encontraste? ¿Dónde pensamos que estaría? ¿Lo tenemos todo atadito? Pues claro que sí Ven a vernos cuando estés listo Ya hablaremos de los detalles Bueno Vale Repasemos el plan Cuéntame el plan Otra vez No cruzaremos por ningún paso oficial Eso ya lo sabes, ¿no? Sí, me lo supongo Usaremos un viejo túnel de contrabando Cerca del muro Un agujero Mola ¿Digo, nos tenemos al otro lado? Cojonudo Y cuando hayamos cruzado ¿Qué? Nos dirigimos al punto de encuentro Para unirnos al resto De ahí tiramos hacia Tucson Y allí seremos los reyes del mambo, ¿no? Conocemos las carreteras Como la palma de la mano Y en Arizona Tenemos algunos favores que cobrar Vamos Que no podría preocuparme Ni aunque quisiera A partir de hoy No cargas con el peso del mundo Ya no estás solo, V Te vas a acostumbrar Es padre Gracias, amigo Gracias Es hora de largarse Antes de que la tormenta Nos agarre Y la pregunta que yo me hago Vale, nos vamos en el Basilis Este tío Le cansa Y mece de vida ¿Esto huele a DLC? ¿O no? Porque podría serlo Un DLC en Arizona Donde busquen a otro experto O a otra historia Que le pueda curar O que le pueda salvar la vida O ¿Estamos listos? Tu primero, Panam ¿Todo está listo? Ajá Ajá Pues conéctate Y larguémonos de aquí Vamos allá Vamos allá Y este sí es el final ya Este es tu nuevo comienzo en grande Así que tienes que empezar Como una verdadera nómada Tras el volante Solo tienes que ir derecho Esquivar los pozos grandes Y no perder al resto ¿Entendido? Yo me encargo del micro La mezcla irá directamente a los hielos Si no nos sincronizo correctamente De manera manual Podríamos volar en pedazos Vale Y no es plan de que eso pase Madres Me acabo de dar cuenta de algo ¿Qué pasa? El muro fronterizo Cuando era morrita no existía Nunca imaginé que lo levantaría La guerra Ya sabes Pero tenía la sensación De que todo era distinto en el norte Y allí había un gran pinche futuro Esperándome Ya sé por dónde vas Cuando apareciste al otro lado Y no cambió nada Pensaste que Night City Era la respuesta Y allí todo cambiaría Sí Y también sabes cómo terminó eso Sí Al mismo lugar donde empecé Cara No Puede que sea el mismo sitio Al otro lado El mismo espacio Pero tú Eres diferente Si lo pienso Sí Tienes razón Y te tengo aquí Y al resto De estos payasos ¿Estás listo? Siempre lo he estado Pues que vengan a por nosotros Adiós amigos Dale caña Es justo lo que querías Un nuevo comienzo Ya no frenes Panam No frenes nunca Esto por el final es bonito Y da esperanza Que es lo más interesante Porque si hay Posibilidades de un DLC A lo mejor para curar La cabeza de De V Pues estaría guapísimo ¿Qué es lo más importante? No hay piloto automático Está guapo La ropa, la chupa, todo, tío ¿Se ven las estrellas? Como si estuvieran volando casi ¿Se ven? ¡Mamala! Nice Final nice No puedo pedir más Panam Nos vamos a casa Y aquí quedaría muy guapo Que pusieran el típico cartelito De la historia de V Continuará en el DLC Que saldrá en mayo O en junio O cuando tenga que estar aquí Pero este sonido Te da la sensación De que él muere Aunque yo sigo teniendo esperanza Que puede sobrevivir Es difícil que encontrar un hotel De cuatro estrellas Así que ¿Y si te pasas por aquí Cuando estés de vuelta en la ciudad? Creo que a un cliente como tú Le podría hacer una rebaja Hasta la próxima Adiós amigo Hola Hola No más quería saber cómo vas Más un chingo Que no sé de ti ¿Sigues viviendo a lo grande En Night City? No sé No dejo de pensar En dejarlo todo Y largarme Pero Aquí me tienes Esta ciudad es como Elena Moveriza Mientras más intentas escapar Más se atrapa Y cuando estás hasta el cuello Ya no puedes salirte Como Evelyn En fin Cuídate mucho ¿Sí? Y Llámame de vez en cuando Adiós Otra amistad Judy Qué honga Uve Mira no creo que pueda regresar Al campamento esta noche Una tormenta de arena Vine hacia nosotros No hay otra más que esperar No más quería decir que Sé que no es la primera vez Que teníamos planes Ya sabes No sabía lo difícil Que sería ser líder Desde afuera Parecía tan fácil Yo pues Tengo mucha suerte De detenerte Uve Ni te pinche imaginas Lo que significa para mí ¿Cuánto? Ya tengo que irme Te lo voy a compensar Lo prometo Oh, qué trabajito cuesta Decir la palabra Uve, ¿qué pasa? Ah, joder ¿Nuestra última movida? Aún estoy a mil Una manada de nómadas Contra Arasaka O sea Lo teníamos chungo No tenía claro Que fuéramos a salir con vida Está guapo esto Esta parte del final Oye Lo conseguimos ¿Y sabes por qué? Porque tú eras Quien lideraba la carga Uve El Merc Más chungo Y chifrado Desde Pacífica Los apanaches Un poquito ¿Qué estarás haciendo ahora? ¿Qué tienes en mente? Pero recuerda hermano Contigo iríamos hasta el infierno Si hiciera falta Hasta la próxima Cuídate Estas conversaciones finales Dan a entender Que él no está ya Ni siquiera con los nómadas Como que se está buscando la vida O está haciendo algo A lo mejor Tengo que concedértelo Uve Estoy impresionada Cuando me dijiste Que ibas tras Germán Tenía claro Que te ibas a convertir En una ración de gallinejas Y en tres hijos Pero lo conseguiste No la cago A la hora de conocer a la gente Y saber qué pueden hacer Me muero por descubrir De qué más eres capaz Si buscas un curro nuevo Sabes dónde estoy Da la sensación De que ha sobrevivido Pero que no está con nadie Oye Uve Escucha Estaba pensando en ti Y he sacado un tarot de rápido Si Lo sé Sé que las lecturas No son tan potentes Si no estás delante Pero hace mucho Que no nos vemos Y bueno Una cosa llevó a otra Sabes que me ha salido El carro Los amantes Y el sol Parece que te espera Una buena vida En las Badlands Buena suerte Uve Sé libre Y me imagino Que ya está ¿No? Sí Bueno pues acabó Hasta aquí hemos llegado Chicos Esto ha sido A mí me ha gustado Ya digo que Me estoy planteando Hacer una nueva partida Pero En este caso Desde un punto de vista Femenino Del juego Y quizás lo haga ¿Vale? Lo que pasa es que No va a ir al canal oficial A lo mejor irá al canal auxiliar Para no tener una serie Tan larga Cuando ya la serie La hemos terminado Pero quizás lo haga Porque me interesa saber Cuál es el punto De vista del juego Cuando lo juegas Desde el punto De vista femenino Desde un personaje femenino A ver qué diferencias hay Deben de ser mínimas Pero a ver qué diferencias hay Y quizás lo haga Pero no lo sé No lo sé Porque me ha costado lo mío Pasármelo Y no se lo caremos Pero quién sabe No Me cierro en bandas En fin Ha sido un placer Jugar Cyberpunk 2077 Y Y nada Lo dejamos aquí Muchas gracias a todos Por seguirme Y espero Que en el DLC Veamos a Uve Intentando quitarse Eso que tiene en la cabeza Hasta la próxima Adiós